Baila Baila Cuba y en Panamá lions y en Colombia y en Venezuela no para de sonar vamos a gozar mi beautu ya de entre vamos a luchar mi beautu ya Alfredito de la Fe Ahí nada más Vamos a bailar Este montuno pero vamos a bailar Con Alfredo Alfredo Vamos a bailar Este montuno pero vamos a bailar Está bueno Está bueno ¡Eha! Jorge Hugo Álvarez Saurosura Vamos a bailar Este montuno pero vamos a bailar Está bueno Baila nada más que está bueno Baila nada más, que está bueno ya, pero que vamos a bailar con Alfredo, Alfredo. ¡Mejor!